hola hola gente de youtube me hizo un canal real pedo lo que sí les pude pedir si me pueden si me pueden dejar un se pueden suscribir a mi canal please si re nuevo tengo ahora mismo estoy empezando a grabar hoy tengo te la comiste cero seguidores cero seguidores bueno eso les pedía si pudieran ayudarme en eso gracias